¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te parece si es pésimo esto? Prova a la Macapela, para comenzar. ¿Puedes probarlo? Va a trucar a Oscar, el mánager, em va a dir, que han trucat per dir que te volen convidar a hacer la marató este año y la canción es muy bonita, muy preciosa, y le dije a ver qué canción es, ¿no? Amazing Grace. Y le dije, ostras, qué reto, ¿no? Ay, hoy voy pequeña y la cantamos en catalán, digo, ostras, digo, doble reto. Es que es una letra que podries posar en el tuyo día a día, no solamente en un día como la marató, no sé, sería un himno, ¿no?, para cada día, para cada uno de nosotros. Hoy renaceré un otro con que la busco sigui yo. a cuántas personas he portado yo a ver la Sagrada Familia, todas las personas que vienen de fuera, que volen venir a verla. Ha sido ya a veces, pero no te cansas nunca. Yo nunca he portado un vestido así. Es la primera vez, y se ha dissenyado especial para aquel día y para aquel lugar tan maravilloso que es nuestro. es que es que es que es que que es es que es que es que que es que es que es que es que es es que es que es que es que que es que es que es que que es que ¡Gracias!